Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. 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 a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad, oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en Ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin Ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de Tu gracia, para que en el cumplimiento de Tu voluntad, Te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. Nabot de Israel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa, triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho, no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa Jezabel y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió, es que hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña o que si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor, pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo, no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Jabbe, ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezrael, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó a Jabbe que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezrael. Palabra de Dios Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios, al que pudiera la maldad agradarte, ni al malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Estamos desarrollando en las lecturas todo el discurso del monte que Jesús ofrece a aquella multitud que ha venido a escucharle. Se trata de una nueva ley, o por lo menos la profundización de la ley de Moisés llevada a su pleno cumplimiento. Y puedo decir, en primer lugar, que esa ley del amor no se basa en una reciprocidad de acciones. Es decir, si yo te doy, tú me tienes que dar y por lo tanto hay amor. El amor verdadero, según Cristo, es la generosidad y el perdón incondicional. Jesús nos llama a ir más allá de la justicia humana y a responder al mal con el bien, reflejando así el verdadero amor de Dios. Ahí está la clave para entender esta lectura. Y en ese sentido, podemos tomar como un ejemplo lo que es un refrán popular. No pagues con la misma moneda. Si te hacen un mal, pues tú no respondas con otro mal. Ya lo dice Jesús con el refrán propio. No hagas caso del ojo por ojo, diente por diente. Se trata, por lo tanto, de vencer el mal a fuerza de bien. Quizás esto nos desconcierta, sobre todo cuando en nuestros sistemas civiles hay cierta, bueno, cobranza de los males hechos. Pero a nivel de fe, debemos ver con esperanza que se puede transformar el mundo con los buenos sentimientos del corazón. Porque, en primer lugar, practicar este tipo de justicia que ofrece el Señor es contracultural. Si la ley civil no ha logrado resolver el problema del mal, pues aquí está el otro camino, que es responder al mal con fuerza de bien. Así participaremos en la verdadera transformación del mundo, convirtiéndonos en portadores de luz, ahí donde solo aparece oscuridad. En este sentido, también debo señalar que nadie debe ser atropellado en sus derechos y en su dignidad, dejándose maltratar o golpear de verdad, como dice la Escritura. De hecho, Jesús, también en el Evangelio, es golpeado en su mejilla, en la pasión. Pero Él pregunta, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es la razón de tu violencia? Por supuesto, la razón de aquella violencia era injusticia y no hubo respuesta. Pero también nosotros debemos preguntarnos por qué llega hasta ciertos límites o rebasa los límites de la justicia la violencia de los otros. Bueno, solo desde el amor podemos solucionar esto. Y solo desde el amor también podemos buscar justicia, porque a veces también se busca una justicia desmedida y desequilibrada. A ver, si me hiciste un mal a mí, pues yo te hago pagar cinco veces más. Pues eso no tiene sentido. Así que debemos pedir al Señor que cambie nuestro corazón y nos permita caminar según su voluntad. Como les digo, no nos dejamos atropellar, pero tampoco atropellemos a los otros. Y así sea. El Señor no permanece indiferente frente al sufrimiento del pobre, sino que provee a sus necesidades con amor de Padre. Reconociéndonos necesitados, invoquemoslo diciendo, ven en nuestra ayuda, Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los que han sido engañados, traicionados o desilusionados en las relaciones más bellas y personales, para que mirando a Cristo comprendan que el amor verdadero no lleva cuentas del mal recibido, sino que sabe hacerse siempre don gratuito y generoso, oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los que administran la justicia, que vivan fuertemente la responsabilidad que les ha sido confiada y no cedan nunca a la tentación de usar su poder para perseguir venganzas e intereses personales, sino que obrando, siempre con conciencia, reciban a la colectividad con su trabajo, oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los que trabajan en el campo farmacéutico, que no especulen con el sufrimiento y el deseo de vida del hombre, sino que, restableciendo el orden justo en la escala de valores, consideren que la persona es más importante que el dinero y que la vida siempre es digna de ser vivida, oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Por los miembros del pueblo de Dios, que no se doblegue a secundar actos de injusticia, sino que dentro de sus posibilidades rompan las estructuras de pecado que envenenan la sociedad y empujan al hombre a un aislamiento cada vez mayor, oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Ven en nuestra ayuda, Señor. Tu, Señor, que intercedes continuamente por tu pueblo santo, envía a muchos jóvenes que, como Claret, intercedan por la humanidad en una oración continua y con una actividad consagrada. Oremos. Ven en nuestra ayuda, Señor. Padre, que defiendes al justo y amas a la conversión al pecador, sana nuestro egoísmo y haz que después de haber sido purificados de nuestro pecado, podamos contribuir a la conversión de nuestro prójimo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro panjal. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro panjal. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro panjal. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tú tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y nuestro. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los suprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es Él que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen a unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teoli, Ricardo, Valentín, Padre José María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y daros la paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Para la distribución de la comunión, por favor, organizar dos filas al centro. Se le recuerda que la hostia debe ser consumida frente al ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús razón de nuestra vida. Él es el Señor. Nos reúne en pueblo de amor. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su espíritu a todos da. Jesús razón de nuestra vida. Es el Señor. Nos reúne en pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan. Y enanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón. Es su razón. Es nuestra vida. Es el Señor. Nos reúne en pueblo de amor. Amén. 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 22 de junio de 8 y 30 a.m. a 2 p.m. en la Residencia Claret en Las Cumbres, jornada de formación para nuevos integrantes de solidaridad y misión, para animar a la pastoral social de la parroquia. Lunes 22 de julio, 6 p.m. en el Club Unión, Gran Bingo Parroquial, donación 35 palboas, boletos disponibles en la oficina parroquial. Encontrará más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial y en la pizarra del pasillo. Buen día, muchas gracias. Bueno, les animo a colaborar con el Bingo aquí también en la tiendita. Están disponibles los boletos. También les informo que ya está también disponible el pan de la palabra para el siguiente trimestre en la tiendita y en la oficina parroquial, lo pueden conseguir de pie. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Tengan todos un buen día. Hoy, Señor, te damos gracia por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.